¡Batalla final! ¡Caliados! ¡El presidente de Llevarubio! ¡Se va a ir a la vota de Llevarubio! ¡No se va a ir a la vota! ¡Alto el segundo! ¡Llevarubio! ¡Enciente esa máquina! ¡Enciente esa máquina! ¡Enciente esa máquina de Llevarubio! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Oh no! ¡La cadena! ¡La cadena, amigos! ¡La cadena se destrozó! ¡Aplausos para Diego Rubio! ¡Aplausos para Diego Rubio! ¡Aplausos! ¡Estamos contigo! ¡Estamos contigo! ¡Bendita casa! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Falta el peso del hombre! ¡El campeón de Opsacampa! ¡Mientras tanto aquí! ¡Va lucharando con la velocidad! ¡Va leído! ¡Está luchando toda manera espectacular! ¡Va corrigido contra Miguel! ¡Va corrigido contra Miguel! ¡Va corrigido contra Miguel! ¡Va leído contra Miguel! ¡Va leído contra Miguel! Hay más bebidas, hay más bebidas, tranquilo hijo, concéntrate, tienes que elevar a los primer hogares. Se va metiendo rápidamente, viene ahí, contínate, ahí no tienes primero, ataca por la zona de los árboles, se va metiendo rápidamente por la zona de las arañas, metiéndose rápidamente por las tarántulas, vas cruzando rápidamente, cayendo, salen rápidamente los machos, señoras y señores, los vampiros, a cazar a estos pilotos, a toda velocidad, no se quédense ahí, no me crucen, quédense ahí. Hay más bebidas, por detrás, metiéndose rápidamente, hay más bebida de Akani, dos hijos, Aymar Medina, su cum... Señores, amigos del Perú, amigos del Latinoamérica, señores y señores, va metiéndose rápidamente, recuperándose de su hombro Aymar Medina, está lesionado Aymar Medina, no puede correr mucho, aquí viene el campeón, ahí está... Vamos, Unifalcón, vamos, Unifalcón, amigos, Aymar Medina, neutralizado hasta el momento, San Ceballos, acá en Tocamá, por dentro... Señoras y señores, amigos del Perú, amigos del globo terráqueo, metiendo a fondo, atención amigos del canal de YouTube de Javici Internacional, aquí está, en el fondo, Unifalcón, Unifalcón primero, ¡Ayuda! ¡Andrea! ¡Gracias! ¡Oye, Andrea! ¡El trencito de la muerte! Se van acercando, amigos, cada minuto, cada segundo, va metiéndose Sac Ceballos, Jorge Guevara, que era el primero, metiéndose a fondo, viene Javici Internacional, Ayrton quiere, Ayrton quiere el primero, Sac Ceballos, se le va acercando a toda velocidad, enganchando en plena, y se va, no está luchando de una manera espectacular, ¡Corre! ¡Sí, es estrella! ¡No, de una manera! ¡Sí, es... ¡No! ¡No, de una manera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, amigos! En Perú, en Latinoamérica, viene el número 46, el bicampeón, ¡Oh, Jorge Guevara! ¡Vale, vale la carrera! ¡Vale la carrera! ¡Vale, vale la carrera! ¡Vale, vale la carrera! ¡De impacto total! ¡No te rindas, Guevara! ¡No te rindas, Cajamarquino! ¡No, de corazón, de gladiador! Aymar, estamos contigo. No te rindas, hijo. Quiero que termine la carrera. Vamos a caír. Quiero que termine la carrera, amigos del Perú. El Perú está contigo. ¡Saltó la Irta! ¡Espercialante, Sancelado! ¡Vale, Casulo Falcón! ¡Metiendo Jorge de la Lea! ¡Achachay! ¡Achachay! ¡Achinchin! ¡Achachay! ¡Achinchin! ¡Viene a Irta! ¡Viene a Irta! ¡Ushú! ¡Ushú! ¡Ushú a Irta! ¡Ushú, Sancelados! ¡Achinchin! ¡Achachay! ¡Achachay, Sancelados! ¡Alcántalo! ¡Alcántalo! ¡Viene el campeón! ¡El Chalde del Pato! ¡Vale, Casulo Falcón! ¡Hacia las estrellas del Espacio Estelar! ¡Bien! ¡Impresionante, Sancelada! ¡Fantástico! ¡Abrimenta el facción puntada! ¡Reviente, Sancelada! ¡Reviente, Sancelada! ¡Reviente, Sancelada! ¡Reviente, Sancelada! ¡Your destino es el Gr Nim! ¡Es aleing! ¡Oh! ¡Es efecto! ¡De papo tocado! ¡Toma, Xiomacay! ¡Ach vidya! ¡I said! ¡Sancelada! ¡GAIN! ¡Achid! ¡IFIEN! ¡ADORLOS! ¡YAS invented! ¡YAS!! ¡Adi! ¡Espectacular! ¡Fantástico! ¡Saltón! ¡Ole, Falcón! ¡Corre, Julio! ¡No te rindas, Julio! ¡Saltón, espectacular! ¡Eso está fondo! Amigos, mi querido Freddy, se va acercando el Dr. Sexoio. Señoras y señores, Sexoio, eres uno de los grandes. ¡Lánzate! ¡Por supuesto que pierde la historia! ¡Impresionante! ¡Ahí están como los grandes! ¡Hoy un Falcón segundo! ¡Hoy un Falcón segundo! ¡Ahí está metiendo todo el Dr. Sexoio. El campeón nacional! ¡Metiendo a fondo por acá por el Balcón! ¡Corre, Julio! ¡Corre, Julio! ¡No te rindas! ¡Vamos, Huaduco! Cajamarca con el doblor de Antriaca Ahí está Julio Falcón Se va acercando el campeón Aquí está el verdadero campeón Julio Falcón Aquí se lo come Naiton Está llegando ya a 5 metros Mire Julio Falcón El salto, el salto Espectacular Segundo el carino Del capitán Centella ¡No lo matas! ¡Infortunadamente! ¡Gracias Julio! ¡Hay patelida! ¡Qué lindo! ¡Ajarí! ¡Eres grande y malvenida! ¡Eres grande! ¡Vamos Ajarí! ¡Corre el mar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡Bien pacto! ¡Bien pacto amigos! ¡Vale Falcón! ¡Vamos últimamente! ¡Vamos últimamente! ¡Vamos Freddy! ¡El número 5 está ahí con el cartón! ¡Vamos al campo! ¡Alcántalo! ¡Alcánzalo hijo! ¡Alcánzalo! ¡Es una orden Falcón! ¡Que ahora! ¡Continúa a correr! ¡Escucho a correr! ¡Alcánzalo! ¡Alcánzalo! ¡Te escucha Freddy! ¡Te escucha! ¡Te escucha! ¡Te escucha! ¡Te escucha! ¡Así es! ¡Vamos historia! ¡Vamos! ¡Te quiero mucho! ¡Tremenda! ¡Tremenda competencia amigos del Perú! ¡Vamos! 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 ¡Por supuesto que sí! ¡Yani Motos para cualquier evento! ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Última vuelta! ¡Vale un salto! ¡Dale un truco! ¡Dale un truco! ¡Dale un truco! ¡Dale un truco! ¡Busos! ¡El salto del talón con una mano! ¡Señoras y señores! ¡Está lesionado! ¡El arequipeno! ¡Está corriendo con una venta! ¡Miren ustedes amigos! ¡Ahí está la última vuelta! ¡Su fiesta! ¡Con espectáculo! ¡A Julio Falcón! ¡Quemará! ¡Curcero! ¡Curcero! ¡Por el tercer lugar! ¡La lucha por el segundo lugar! ¡Quemará con Julio Falcón! ¡A Chachay! ¡Cajamarca con Guaduco! ¡Cajamarca Guaduco! ¡La lucha por el segundo lugar! ¡Amigos queridos! ¡Del Perú! ¡Amigos de Javich! ¡El Interno! ¡Ale! ¡Amigos de Javich! ¡Vamos de Javich! ¡Vamos de Javich! ¡Vamos de Javich! ¡Espermenidad! ¡Espectacular! ¡Ojo! ¡Venga del otro salto! ¡Hizo! ¡Uno escalar! ¡Este es el chaval! ¡No quiere el salto mortal! ¡Le vamos! ¡Gajamarca! ¡Gajamarca! Se lo comen a WanuKo con Jueyo Falcón. Depende del tercer lugar. Aquí viene Julio Falcán, que va a atacar... ¡Achachay! ¡Eso duele! ¡Eso duele! Quita el golpe de batalla. Se está dando puño limpio, amigos. ¡Aquí está Imbarria! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡El campeón... ¡Aplausos, amigos! ¡Aplausos del Perú! ¡Aplausos, amigos del Globo Terracio! ¡Venga, muchachos! ¡Venga de acá! ¡Venga de acá! ¡Venga de acá! ¡Perfecto! ¡Venga de acá, muchachos! ¡Venga de acá! ¡Rápido! ¡Dos, tres! ¡Venga de acá! ¡Venga de acá! ¡Venga de acá! ¡Venga de acá! ¡Venga Ayrton! ¡Venga Ayrton! ¡Venga Ayrton! ¡Venga Ayrton! ¡Aplausos! ¡Aprausos, amigos del Perú! ¡Vamos con el pericito de la muerte! este insiste en la muerte aplausos los aplausos para Ayrton los aplausos un ratito, los aplausos aplausos, apláunenos toquenlo, toquenlo 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 toquenlo, aplausos para el Barberina aplausos para el campeón Ayrton Rappel toquenlo, toquenlo que es realidad toquenlo, toquenlo toquenlo, toquenlo esos aplausos, esos aplausos eres grande los aplausos, los aplausos amigos del Perú donde está Jorge Lemana vamos arriba amigos, vamos a despedir con el trencito de la muerte aquí, despedimos el trencito de la muerte ok allá, allá refírense de esa zona vamos a despedir el trencito de la muerte vamos, vamos no se vea, no se vea ahí, ahí no se vea ahí, ahí ahora paso ahora paso ok vamos a despedir con el trencito de la muerte más atrás no se vea nadie no se vea nadie sácalo sácalo el maestro pon ahí haz el vídeo se que sacamos vamos ahí dos 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 ¿Dónde estás el suelo? ¿Dónde estás? Ven acá, ven acá, es el suelo, ven acá. ¡Rápido! ¡Ven acá! ¡A la paso, amigos! ¡El toncito de la muerte! ¡Saca el celular! ¡Vamos, el suelo! ¡Sala! ¡Sala, hermano mío! ¡Sala, hermano Machado! ¡Sala, hermano mío, chavos! ¡Dónde está, hermano mío, no la veo! ¡Ahí está con la chenita! ¡Salgan, salgan, salgan! ¡Salgan, salgan! ¡Pégase, pégase! ¡Pégase más, pégase, pégase! ¡Pégase más allá! ¡Puede salir la moto! ¡Puede salir la moto! ¡Sala, hermano mío! ¡Sala, hermano mío! ¡Dónde está, hermano mío! ¡Listo! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Exhibición de lo grande, señoras y señores! ¡Aquí en Ambo Huánuco! ¡Esta palma! ¡Para Perú y el mundo! ¡Pégase más allá! ¡Señor! ¡Uh! 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 mi brother, para el contador William Lucas Magino, para su querido Jordán, o si ya te ganas el tamaño, ya te ganas el tamaño, va a ser la carrera número 5, ahí estamos en parte de Choló, Choló, los más grandes del Perú, para la corporación Jordán, para la corporación Jordán, para la corporación Jordán, para la corporación Jordán, los chido mucho, nos corta, viene rápido, aquí, amigos. ¡No! ¡Javís! ¡Vamos! ¡Javís! 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 Amigos, salgan hoy, salgan, 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 salgan todos, salgan todos, ven acá, ven acá muchachos, ven acá, sac, sac se vaya acá, el micrófono no llega allá, ven acá, ven sac, bueno, bájense, bájense muchachos, bájense, ven acá muchachos, bien, bájense, bájense un ratito, ven, sac, ven, Ayrton, ven acá, 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 ven acá. Abra espacio, abra espacio, abra por acá, mirándose allá, allá, mirándose allá, hacia allá, venga para acá, mirándose acá, para acá ir, aplausos, aplausos. Abra, ven para acá, ven para acá, vengan, acá, mirándose allá, retínense, retínense de atrás, no me vengan, retínense, a la paso, a la paso, bien, amigos, venga Julio, venga Editho, ahí está, aplausos amigos, aplausos para Ibarra Liga, y aquí va. Ahí, ahí, ahí señores, ahí, señoras y señores, amigos, ¿dónde está Ailton? ¿Dónde está Ailton? ¿Dónde estás? Aló, Ailton, ¿dónde estás? Ahora pasa Ailton, ahora pasa el campeón, que venga para acá, que venga para acá. Ahora, repito, más atrás, más atrás. Don Aarón, venga para acá, por favor, venga para acá, para acá, para acá el centro, aquí el centro, quiero que se pase a usted, por favor. Le voy a comprometer, le voy a comprometer, señor Ailton, le voy a comprometer, cuando usted sea autoridad, apoyes a esos, y apoyes a poco. Hola, 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 hola. También agradecer, mi motores, agradecer, bienvenido a nuestra provincia de Ambo, a todos nuestros grandes corredores. ambos se visten de gala ambos se visten de gala que viva la reactivación económica que viva Javi y Chichar y gracias a todos los corredores y a todos los corredores y a todos los corredores de ambos que viva la reactivación económica y siempre lo sabemos en todo lo que podamos realizar muchas gracias aplauso para Aron Ruiz el alcalde León Aron, Aron, Aron alcalde extremo ya estoy viendo el futuro alcalde espero cuando seas proclamado alcalde quiero volver nuevamente animar un evento de esta magnitud muchas gracias señores y señores los aplausos ahora escucharemos las palabras de Aymar Medina todo el cimiento Aymar Medina Aymar sale del casco perfecto un poquito más atrás un poquito más atrás por favor un poquito más atrás todavía estamos estamos en bien tranquilos un poquito más vamos a acercar vamos a escuchar las palabras de Aymar Medina las palabras de Aymar bueno primero que nada agradecer a Dios por permitirnos a todos terminar sanos una carrera muy chévere lamentablemente tengo una lesión que vengo arrastrándose como un mes un poco complicado me hubiera gustado un poco más en el circuito pero ahí les compensé con unos trucos chéveres espero les haya gustado estamos compartiendo por todo el Perú el freestyle así que a todos los que quieran animarte puedes contactarme a contactar a San a los profesores que estamos participando de este deporte muchas gracias a todos a los administradores a ti Kavish muchas gracias a todos y nada muchísimas gracias abrazos tráeme tráeme el tanque vamos a hacer el sorteo de una vez quiero hacer el sorteo del tanque de una vez a ver San Ceballo tu agradecimiento a esta linda gente de un campo Víctor Tráeme el tanque para el sorteo muchísimas gracias muchísimas gracias a toda la linda gente de Japón aquí un gran show con mis amigos espero que la hayan pasado súper bien espero volver a esta linda tierra siempre me recibe lo mejor así que un saludo especial para toda la gente que para volviendo aplauso ahora Javis lo repito la visita un minuto medio, medio, medio lo repito estoy hablando con los pilotos Javis lo repito vamos a escuchar vamos a escuchar a uno de los grandes de Wanduco señoras y señores con ustedes las palabras de la estrella de Wanduco Julio el campeón de campeones el hombo del primer puesto el hombo de las grandes ligas Julio Falco Apoyo Julio tu agradecimiento tus palabras extremas muy emocionado gracias linda gente de Andro de todos lados que han querido apoyarnos muchas gracias y este triunfo este primer puesto se lo dedico a mi mamito que se ve en el cielo y en primer lugar a Dios gracias gracias a Javis por venir tan lejos y apoyarnos aquí y alentarnos porque sin Javis no hay carrera hermano lindo gracias a toda la gente de Andro y este triunfo se lo dedico a ustedes a ustedes aplausos ahora si tráeme el tanque vamos a sortear vayan tomando esa foto vayan tomando esa foto con él piden una foto autógrafo pídanle un hijo igual les va a dar hagan como que quieran con ellos tráeme el tanque mi querido Víctor para el sorteo adelante mi querido Víctor y mi querido Víctor adelante lo escucho gracias Javis no se vaya la gente porque viene la premiación la premiación vamos con el sorteo sorteo señor el tanque Javis Javis tengo que agradecer este Javichito lindo Javis gracias estudio jurídico Jumper presente próximo motocross el primer autocross lo máximo vamos con el sorteo ya viene el sorteo primer tráeme chau 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 chau